Vamos con Cristóbal Marte, el ideólogo, el padre del Bolivor en la República Dominicana. El padre del Bolivor en la República Dominicana se llama Ricardo Arias Neco, Arias Gióribe. Ricardo Arias Neco, que le llaman Gióribe, que no es su nombre. Ese es el verdadero padre. Va nadie, que no se equivoque nadie. Don Cristóbal, este triunfo en cinco disputados es su sentir, su valoración ante todo. A un equipo guerrido de Puerto Rico. Así es, un equipo clasificado en los Juegos Olímpicos. Las muchachas lo quisieron hacer también, que la ansiedad las traicionó en el primer y el tercer set. Las traicionó la ansiedad, yo conozco mi equipo, yo sabía que iban a ganar todo el tiempo. Yo estaba tranquilo, la ansiedad las traicionó, ellas querían hacerlo todo bien para que el país disfrutara y no les permitió la ansiedad. Luego se calmaron y ustedes vieron el quinto set. Cristóbal, esta medalla conseguida aquí hoy, pero hace 13 años, en el 2003, se consiguió en unos juegos panamericanos donde tenía a Neris Valdés y a Priscila Rivera como las dos que están hoy en día. ¿Qué se siente de ese momento hasta este momento? Ha habido mucho trabajo, ha llovido mucho, hemos llorado mucho, como estamos llorando ahora. Hemos tocado muchas puertas que no se han abierto. Llevamos 23 años en esto para llevar al país donde está. ¿Y qué te puedo decir? Para hacer una evaluación de 23 años, yo creo que si la ponemos en una balanza, el resultado es muy positivo. Es muy positivo. En estos 23 años, este es el cuarto título panamericano y con los juegos quinto. El quinto título, quinto título panamericano. Medalla de oro que consigue la República Dominicana. Tenemos ocho medallas de plata y cuatro de bronce a este nivel, que es un nivel intercontinental. Tenemos un título mundial en sub-20. Tenemos dos títulos mundiales en el sub-23. Un segundo lugar y un tercero. Entonces, ya la cosa tiene una plataforma sólida que solamente falta. Que el empresariado dominicano me ayude en algo para poder seguir adelante. Y que el Estado Dominicano me ayude para poder seguir adelante. Independientemente del presidente Danilo Medina, a quien le tengo todo mi agradecimiento y ya lo dije. Y en él, a todo el pueblo dominicano. El presidente nos prometió, ahora después de la elección, un centro de alto rendimiento. Ese centro, cuando esté terminado y se comienza a utilizar, va a marcar el antes y después del vólibor femenino dominicano. Tenga la seguridad, tenga la seguridad, que va a marcar el antes y el después. Porque eso es lo que necesitamos. Nosotros no somos diferentes a las rusas. Nosotros no somos diferentes a las chinas. Son los países que están por encima nuestro. Nosotros no somos diferentes a las brasileñas y van tres. Nosotros no somos diferentes a las japonesas y van cuatro. Nosotros no somos diferentes a Italia y van cinco. Nosotros no somos diferentes a Estados Unidos y van seis. Y ahí está, inmediatamente, República Dominicana. Los seis más grandes del mundo y después viene República Dominicana. ¿Cómo tú lo ves? No, muy bien. Entonces, dámelo un abrazo a Pío, que no vino esta noche aquí. Las palabras, mis amigos, de Cristóbal Marte con nosotros para Pío Deportes. Gracias.